El 25 de septiembre, Nueva Era, cumplió 17 años. Es una agrupación que había empezado mi papá, Héctor, con Carlos Rinaudo. Habían comenzado como dúo y en el año 2005. Y bueno, después se fueron sumando otros músicos. Fabián Berguín en teclado, después se sumó Miguel Benzi, después Carlos Poretti en acordeón. Y bueno, con mi hermano Esteban hace algunos años que ya integramos el grupo y ahora la nueva incorporación, el más chiquito, digo yo, Nicolás Bertossi de Hesler. Y bueno, queríamos, en realidad este festejo lo queríamos hacer para los 15 años, pero estábamos justo en medio de la pandemia, así que fue imposible. Así que gracias a la Sociedad de Canto Harmony, que abre las puertas a los artistas de San Carlos y la zona, lo vamos a poder festejar este próximo viernes. Bueno, ¿y en qué va a consistir este festejo? ¿Cómo se va a estar realizando este festáculo? Pensamos en un espectáculo para revalorizar un poco a esos artistas que nunca pasan de moda. Y por eso lo titulamos Los Años Dorados. Los Años Dorados fueron los años 70, los años 80, donde surgieron artistas que, bueno, marcaron una época en lo que es la música nacional. Como ser, bueno, artistas del Club del Clan, Palito Ortega, Violeta Rivas, Sandro, Johnny Tedesco, por nombrarte algunos, Leo Dan, el santafesino Juan Ramón, que vino después. Y bueno, la idea es un poco recorrer estas canciones de esos años en un espectáculo que va a tener una duración de una hora y media, dos horas. Y en la oportunidad vamos a contar, gracias a Dios, con la presencia de exintegrantes del grupo. Así que le vamos a hacer un homenaje. Va a ser muy emotivo. Creemos que es algo que la gente estaba esperando, que no lo pudimos hacer. Y nos decían, son uno de los grupos más antiguos y no hicieron, sí, es cierto. Pero bueno, no se había dado la oportunidad. Así que los invitamos. Bueno, ¿a qué hora va a ser este espectáculo? ¿Ya están en la venta las entradas? Sí, la verdad que sí. Esto va a comenzar a las 21 horas, el viernes 7 de octubre, en la Sociedad de Canto Harmony, en el salón de arriba, no en el salón de abajo donde se hacen las cenas o el salón principal. Hay una capacidad para 100 personas, más o menos arriba es bastante también. Las entradas son muy módicas, anticipadas para socios de la Sociedad de Canto, 400 pesos, para no socios 500, y si no hay en puerta, 600. Lo que sí le pedimos es que traten de hacerlo anticipado. Claro, eso siempre recordamos, porque por ahí la gente se decide en el último momento, pero corre con el riesgo de que no haya más entradas ese mismo día. Exactamente. El lugar es reducido, si se quiere, así que bueno, le pedimos que traten de al menos reservar su lugar. Y qué importante esta movida que viene haciendo la Sociedad de Canto Harmony, que todas las semanas o cada 15 días presentar un espectáculo diferente, con ritmos diferentes, para edades diferentes también. La verdad que sí. Yo hace varios años que estoy en el coro de la Sociedad de Canto, y bueno, se ha abierto como la posibilidad a todos los artistas, porque acá hay muchísimos, gracias a Dios, digo, chicos jóvenes que van por el camino del arte, y que esto hay que valorarlo, hay que darle lugar. Es la única forma que se continúe haciendo cultura. Entonces, bueno, como contamos con este salón, que es hermoso, donde ensaya el coro justamente, se le abre la posibilidad a todos los que quieran, no solo de San Carlos, sino de la zona, pero a todos y a todos los géneros. Y también que la gente conozca y forme parte de la Sociedad de Canto, no solamente quienes estén del lado del escenario, si se quiere, sino también como expectantes de acercar mayor cantidad de gente a la Sociedad de Canto semana tras semana. La verdad que sí, la Sociedad de Canto, además de que es una de las primeras instituciones de la colonia, todos de alguna u otra manera estuvimos vinculados siempre, ya sea por nuestros padres, nuestros abuelos, de alguna u otra manera San Carlos se relaciona con el arte, o lleva eso en la sangre. Entonces nos parece que es más que importante que se le dé lugar a la gente, porque años atrás se pensaba que solamente podías pertenecer al coro. Bueno, pero si es algo que no te gusta, o no tenés tiempo, o el motivo que sea, bueno, tenés esta posibilidad también de expresarte. Sí, bueno.